Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados, una doble P, dos corridos tumbados Si no más vieja Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban y ando sin ver el bebé Siento que ando volando ya carna, de aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y 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 me levanto un baño y luego me pongo a forjar es veneno da pa' arriba de muy buena calidad los teléfonos no paran nunca de sonar si tienes alguna plebita es porque un cliente quiere más y bien forrados los paquetes van no hay pendiente no puedo fallar siempre estoy listo para cruzar colgo ruedas y también cristal ya que el papelito viene y va las morritas bien locas se van disfrutamos este bien o mal de esta vida no me voy a quejar ea y bien jalados con la doble p los corridos tumbados así nomás viejo un y y vino con las valenciagas corridos bien vergasonaba las morritas muy bien bailaban Y ando sin ver el de ver Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear para atrás El pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal No hay pendiente, no puedo fallar 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 Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna prevista es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien calados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Vino con las valenciagas Corredos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y ya no sin ver el de ver Siento que ando volando ya carnal Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear para atrás? Pero yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar